Las palabras son de agradecimiento, de reconocimiento por la masiva participación, por el acompañamiento. Es muy valorable porque nos sentimos apoyados como uno de los espacios que representábamos una opción para la futura conducción de la universidad. Así que hacia ellos todo el reconocimiento y a toda la comunidad universitaria invitarlos, invitarlos independientemente de a quienes apoyaron a construir todos juntos nuestra querida universidad. En realidad es una combinación de factores de confianza, de hablar con el amor que le tenemos a la universidad, con el compromiso, con el sentido de pertenencia, porque es lo que vamos a garantizar, lo que garantizamos. Trabajar, comprometernos día a día y sumar a todas las voces. ¿Qué significa ser la primera mujer rectora de la Universidad Nacional de Recuerdos? Bueno, creo que es algo que como sociedad es un avance colectivo, un reconocimiento hacia todas las mujeres, que hoy descansa en mi persona, pero representa a todas, que de alguna manera vayamos ocupando espacios públicos de conducción. ¿Imaginabas un escenario con esta diferencia de números? La verdad que no, veníamos trabajando muy bien en el sentido de habilitar la escucha, el diálogo, construir esto, seguir construyéndolo, pero bueno, la verdad que nunca imaginamos que en una primera vuelta se iba a definir. ¿Cómo serán los cuatro años que se ven? Todos los canales institucionales, los vínculos con otras instituciones, la calidad de la enseñanza, ponerle todo, pero para eso necesitamos el acompañamiento de toda la comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto. ¿Qué es lo que hay que transformar en la Universidad Nacional de Río Cuarto? Transformar de alguna manera sintetiza el innovar, el motivar, el crear, el confiar, el estar a la vanguardia de los desafíos, de los cambios sociales, que bueno, nos imponen readecuaciones, nuevas miradas, reorganizaciones, nuevos desafíos, eso significa transformar. Es difícil, económicamente hablando, para el país, ¿crees que eso puede ser un factor que complique la gestión? Y en realidad tenemos que sumar esfuerzos, estar atentos en cuanto a, bueno, ponerle todo el esfuerzo a todas las cuestiones a través de los diferentes canales que sean posibles y por supuesto, contextualizado en la realidad nacional, en la realizada provincial, porque somos parte de una sociedad y entendemos que debemos bregar por sostener cada vez con mayor apoyo ese financiamiento para garantizar una educación pública inclusiva, de calidad y, bueno, que realmente se sostenga como derecho universal. ¿En proyectos, por ejemplo, como el de las facultades económicas que están a mitad de camino, ¿se van a continuar con estos proyectos en la gestión del financiamiento? Bueno, confiamos en que vamos a hacer todo lo posible para sostener las gestiones que están en curso, porque lógicamente que la universidad se construye día a día y no es empezar de nuevo, es avanzar, es continuar, fortalecer lo que está bien, incorporar nuevos proyectos y, por sobre todas las cosas, hacer parte a toda la comunidad en eso. Doctora, en el componente de los números por usted obtenidos, ¿cree que votaron su propuesta? ¿Cree que de alguna manera también se plebiscitó la gestión de la conducción saliente? ¿Hubo debilidad del candidato del oficialismo? En realidad, la lectura de nuestro espacio es que apuntamos a sumar voces, a dar esa apertura que creemos que es fundamental, no solamente como una propuesta de gestión, sino como un proyecto de gestión. Y en ese sentido es que creo que marcamos, bueno, un proyecto que generó confianza, apoyo, y eso es lo que lo va a fortalecer, lo va a enriquecer, y bueno, y va a hacer que juntos avancemos como universidad pública. ¿Qué características cree que va a tener su gestión en particular? ¿El diálogo, algún proyecto, algún tema en particular que cree que puede llegar a identificar esta nueva etapa? Fundamentalmente, lo que creo que tenemos que consolidar y avanzar es en una forma de gestionar, en esa apertura, en ese diálogo permanente, en esas readecuaciones permanentes, y por supuesto, hay columnas vertebrales en la educación pública a nivel superior que tienen que ver con la inclusión, la calidad de la enseñanza, pero eso también se retroalimenta con la interacción permanente con todos los sectores del medio. Porque de alguna manera también como universidad pública tenemos que estar al servicio de toda una comunidad y poner todas nuestras competencias para el desarrollo social, económico, productivo. Entonces creo que es consolidar una matriz que nos fortalezca en todos los estes que hacen a la enseñanza, a la generación de conocimiento, y todo eso al servicio de una sociedad porque claramente representamos un bien social.